Abre la ventana para que te enamores Ha llegado el frío pero aún se ven las flores Mira como el río sigue la corriente Baja por la pendiente y todo lo convierte en colores Mira va viéndose camino, camino entre montones Montones de obstáculos, piedras y girasoles Pero siempre vas huyendo, siempre va avanzando Así me siento yo una zangadita y me levanto Saigo y me levanto, vivo con las rodillas Soy ya, tú tranquilo que no será para tanto Tuve esta cara tonto, soy agua y solo puedo avanzar Mi objetivo es convertirme en el mar Mientras te canto, no me vistas pronto Que tengo prisa y toda mi prosa Dispuesta a que la acaricie tu brisa Mi frente ya no es lisa Mi barba ya canosa Y mi corazón solloza nunca cicatriza Tristemente feliz con mi pena Miro orgulloso a mi nena Mientras que haya cena Mientras que de sangre en esta pena La gente mala no nos va envenena Antes voy pa' la frena ¿Te suena? Ahora solo en una sala soy un Sansón Sus pelotas me resbalan, juego un frontón Que no le corten las alas a la ilusión Si te cruzan a una mala, la señala y dime Sansón Porque el viento se lleva a los malos recuerdos El tiempo dirá la verdad Si nos queda una vida es para aprovecharla Y vivirla con gente real Porque el viento se lleva a los malos recuerdos Que guardas en tu soledad Viene el viento y los borra Y te quedas cantando con gente que puedes contar Yo nunca pararé Hasta llegar al mar Nunca pararé No miraré atrás Yo nunca pararé Hasta llegar al mar Nunca pararé Nunca pararé Y aquí estoy yo con mi gente de verdad Haciendo que los días sean como melodías Y los sueños realidad Soy feliz con poco así lo siento Me siento muy orgulloso de todo desde el comienzo Si me conoces bien sabrás Soy un león tranquilo que descansa y no se altera Con buena compañía y con comida en la nevera Siento pasar la vida y se ha pasado la vida entera Porque el viento se lleva a los malos recuerdos El tiempo dirá la verdad Si nos queda una vida es para aprovecharla Y vivirla con gente real Porque el viento se lleva a los malos recuerdos que guardas en tu soledad Viene el viento y los borra Y te quedas cantando con gente que puedes contar Yo nunca pararé Yo nunca pararé Hasta llegar al mar Nunca pararé No miraré atrás Yo nunca pararé Hasta llegar al mar Nunca pararé 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 Gracias.